compra tus juegos hasta un 70 por ciento más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en y bueno vamos a continuar como lo dejamos el último día vamos a hacer este trabajo y bueno vamos a tener que llevar la carga a aquel punto y bueno parece ser que el tiempo no es muy bueno no es favorable y hay varios varios al fondo bueno ahora se verá este entrevisto hablando de la cámara cuando tenemos que echar gasoja y parece que hay a ver si lo digo huracanes huracanes no como es los remolinos estos no me acuerdo un montón me sale la palabra a ver qué más me he metido bueno voy a intentar a ver si lo meto bien que va a concentrar los huracanes y al final tornado tornado no me salió la palabra vale estaba ya andré vueltas vamos a ver un jajadito de rojao y la B últimamente ahí lo tenemos ahí está vale ahora sale creo que se me debo de bajar bueno no he puesto el freno de mano me cago en la leche no pasa a ver con el freno de mano y ahora nos bajamos a ver que no le doy ni una eh ahora que vamos lo cojo lo más que de vez en cuando pues estoy muy verde en el tema de los controles vale vamos a coger el cañón este voy a llamar a la manguera a ver que haya sido corto y bueno a ver como se le ha dado a esto a ver aquí no veo ningún botón ahí tampoco se ve nada a ver tengo que tener algo por aquí pues no a ver ah bueno creo que era ahí a ver a ver aquí era aquí era aquí a ver cuando se ve por ahí a ver así a ver yo voy buscando el botón los botones son para las mangueras pequeñas no para la grande y bueno vamos a esperar a que siga en esto y bueno no sé sé qué pasará si te quedas sin gaso ahora dije que te hace el motel y es que ya conoce pues ya tengo que ir al motel vamos a ver a ver ahí va a entrar por la rueda a ver bueno ahora tengo que conectar esto a ver a ver bajamos aquí a ver si se lo coge ahí vale vamos a hacer el damper este supiendo que se llame damper yo lo voy a llamar damper todos los capítulos y y vamos a tirar y bueno ahora como podéis ver por el tiempo bastante bastante chulo se ven por ahí por el fondo se ven como como tornados lo veis ahí al fondo y esperemos que no nos arrolle ninguno no sé si un tornado tendría fuerza para arrollar un bicho de estos porque esto pesa muchísimas toneladas pero no sé no me gustaría comprobarlo o si la verdad es que oye con curiosidad lo mismo bajo vamos a probarlo a hacerlo asi como como fuera de cámara o yo que se a probar a ver si me puedo arrollar un tornado es que no sé si me puedo dar la ocasión por lo menos aquí no puedo uff uff como se va esto vale la estufa ha causado algunas rocas de deslizar y bloquear la vieja no podemos permitirles que bloquear esta roca vale vale pues parece ser que ha caído una roca y tenemos que quitarla tenemos que quitarla a ver parquear aquí al lado y supongo que vendrá otra maquina y quitarla porque no creo que sea fútbol el bicho uff como patina yo creo que también será por el agua a ver ahí lo tenemos vale si lo pide lo tiene el bulldoze está listo para el trabajo vale voy a llamar bulldoze vale ahí tenemos el bulldoze para comparar con la maquina esta con el transcamion es pequeñico ahora es como el de la nieve parece que no tiene mucho misterio a ver cuando se entra por ahí un botón eso parece que está todo bien por ahí bueno parece que no tiene mucha complicación si no parece que bueno avisa ahí 3 de 17 piedras y ya está fuera pues tenemos que arrastrarla de fuera vale vamos a ver levanta la oreja baja la oreja bueno yo creo que la tengo llevada abajo así que la llevada abajo y vamos a quitarle la presión a esto y tiramos jaja como tengo que sumar pelotillas como pelotillas no habíamos quitado ambos de golpe eh cuando dejan de palpadear parece que es cuando ya no 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 ya lo están contando como como un estorbo ¿no? como un estorbo ¿no? un buen estorbo hacia adelante a ver si podemos pillar esta que típica que típica ahí están afuera ya y ahora por último está el 2 ahí ya está vale 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 pues tenemos que abarcar este camino vale ahorita lo he medio que nos forme ahí está y nos vamos a a seguir el camino bueno no es muy complicado el momento del camino la verdad mira que me he metido debajo es muy sencillo es muy sencillo el momento del lo llevamos de hoy por hoy bueno vamos a seguir ahí está ahí está bueno acercate al motel o sea que todavía tenemos que llegar al motel tenemos 7 minutos o sea que hay bastante tiempo yo creo que el tiempo vamos bien porque no hemos perdido demasiado y este juego tampoco es que sea una contrarreloj bueno en el sentido de las luces pues que no digo vamos es que ya me parece a mi que está demasiado oscuro voy todo el rato a oscuras me parece durante toda la partida bueno ahí tenemos los tornados de fondo eh para mi que vamos a tener problemas con ellos vamos a tener que pasear como el otro día a ver entramos aquí como patina esto nadie podía esperar que el tornado no sorprendiese esta vez sabes que hacer esperamos a tope bueno parece que hay veces que vamos a tener que hacer escapar de los tornados como ya hicimos en su día el picho no puede borrar mucho o sea que tampoco es que tenga mucha maniobraridad a ver si nos pilla a uno a ver como a ver como lo que pasa ¿no? es que yo creo que ni siquiera te pueden pillar esto lo pone un poco de como como de chorrar no se si alguno a lo mejor lo vemos ahora ¿no? pero si alguno ha caído en algún un tornado de estos por favor que lo diga y que me diga que pasa a ver en el momento no hay rastro de tornados rastro al dejo rastro al dejo mira el camión mira el camión madre mía ese la pilla de lleno eh y parecía pequeño al lado nuestro eh pero aquí está la casa que de momento no se ni como sigue en el pie no hay rastro no hay rastro de tornados que hay por esta zona y a ver si a nosotros nos viene alguno mira ahí 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 no mucho peligro no tiene pinta nada de hecho eso va para el lado no va a pasar la nuestra yo ni me he tenido ni me embotado la verdad ya veo que te gusta conducir rápido uff no veas la velocidad que hemos llevado fue rari bueno siguiente misión vamos ya que se cortilla vamos a hacer la siguiente ya que ha sido muy corta la verdad bueno hostia el trapodador esto creo que que está muy cerca del final eh no se cuantas misiones pero me parece cortisimo si es así pues que ya vamos a ver vamos a jugar 3 o 4 horas de juego no creo que ve mucho más vamos a empezar a caer de silicio subo el camión le descarga la mena mira nos vamos allá esa es la masa oí de cuenta es la masa no es la masa es la masa bueno estoy dando millas tenemos que llevar la carga parece que tenemos que descargarlo en alguna zona de esta base a ver aquí hay un montón de carreteras espero no millarme si os dais cuenta desde el fondo hay unos rastores nucleares supongo que es mejor el siguiente para algo de eso es bastante bastante brusco este camión por aquí por una zona tan habitada ¿no? bueno tan habitada está en contacto difícil la verdad es que aquí lo que es movimiento humano no se ve mucho vamos a maniobrar aquí a la izquierda a ver si podemos maniobrar así no sé si cabemos ahí uff uff todo mundo esto es vamos a ver si podemos maniobrar un poco uff ahí lo hemos tocado vale lo que le voy a llevar hostia pero si no lo he tocado ni 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 Vale, echamos freno de mano por aquí Vale, voy a Descargar Y prácticamente ya está terminado Vale, esto no lo ve como un complejo Pero ya han quedado bolas ahí dentro del camión No sé, se quitarán automáticamente Es que la pelotita de El silicio, mira A ver si que hay Porque ahora no voy a cargar ahí con el fondo Con el silicio aquí Te voy a cargar en la zona esta de la derecha Mira coño, a ver si que hay esto Vale Vale, pues Vamos a bajar esto No hay presión exacta No sé que pasará si Bueno, supongo que se joderá el camión Ahí el camión se juega muy fácil Vale, a ver Hacia adelante No vamos hacia adelante Bueno, es que ya queda pillado más Ni con freno de mano Ni sin freno de mano Esperemos que si no se me ha quedado wea ahí No va, eh Este no va No va Ni con freno de mano Ni sin freno de mano Este no va A ver ahora Vale, ahora se puede Se me ha quedado como wea Tengo que mover un poco la rueda de hacia los lados Se ha quedado ahí pillado Se ve que yo creo que cuando hemos subido la rampa El basculante ese Se ha quedado ahí como enganchado Bueno, a ver lo que nos cargan aquí Si hay que irse un flevita Pues no parece que se haya nada que cargar Un poco más atrás Vaya maniobras que hago, eh Eso es el cargo de justo Vaya maniobras, pero Bueno Pues ve lo que nos cargan Hace un trozo de cohete Vale, una parte del transbordador Pues muy delicado Espero que no sea Porque vamos, estos son un poco bestias A la hora de cargar Joder, vaya hostia la han dado Vaya hostia Bueno, pues vamos a llevar esto Y yo creo que lo vamos a ir dejando Son 1100 Un poco más de un kilómetro Será la otra punta de De la base La base De la masa Y bueno Hoy ha sido muy sencillito La verdad es que no No han planteado demasiada Complicación Este juego en general No es muy complicado Es curioso Para manejar Las máquinas Estas grandes Pero la verdad es que No es muy complicado Y ya supongo que no nos quedará mucho Porque si tomo yo la central esta Aeroespacial esta Como se llame No sé por qué la radio se me activa De vez en cuando Y no habría otra forma Más Más delicada De transportar Esta pieza Y se supone que es delicada No creo que en la realidad Lo haga así Y bueno En un camino de mierda Y no es inicio Patina Parece drifting Vale, pues estamos llegando Venga, escute El transportador Que chulo Es donde tenemos que aparcar esto Y bueno El próximo capítulo Tiene pinta de estar relacionado Directamente con los transportadores Así que Que bueno Bastante interesante No creo que nosotros Tengamos que conducir uno Pero Pues si Tiene que Colocarlo Y cosas de esas Muy bien El transportador está listo Lo único que queda Es llevarlo al El edificio principal Del complejo Bueno Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí La verdad Vamos a echarle un vistazo Al Al escuete A ver Esto como está Lo voy a ir dejando aquí Y bueno Ahí está la masa Y bueno Esto Esto va a salir justo Esto de aquí No es que tenga miedo Atlantis Info Space Y el bicho Mira como podéis ver Es que el bicho es enorme Vamos Va a salir muy justo De por aquí Mira Es que yo creo Que hasta incluso roza Y bueno Y el camión Este es el que Tenemos que llevar nosotros Y la verdad Es que está chulo Y nada chicos Pues lo vamos a dejar aquí Espero que Se haya gustado el capítulo Y bueno El próximo Tiene pinta de estar Bastante interesante Este ha sido muy sencillo Pero el próximo Parece ser que va a estar Más complicado Y nada Pues después ya sé Que espero vuestros comentarios Espero Que me digáis lo que ha parecido Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés ¡Para la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!